Hola, muy buenas, aquí Fresquito con un nuevo episodio de Lone Survivor. Después de este domingo que nos tomamos un descanso. Tengo hambre. Voy a comer... Voy a comer las galletitas estas. Vamos a ver que nos depara esta locura de juego. Voy a meterme en el espejo. Voy a la Alice. A ver que me encuentro por aquí. Vale, que mal rollo me da este sitio. Vale, nos tenemos que meter por esta puerta. Voy a ver el mapa. Uy, eso se acerca. Aquí puedo ir en las dos direcciones. Está esto y está esto. Vamos a ver esta puerta. Vale, esta es de donde vengo. Entonces, vamos a ver. Esta. Oh, está cerrada. Pues nada. Esta. Esto parece... Parece que es la otra parte del corredor aquel. Uy, aquí hay otro bicho. Vale, voy a tener que pasar a... Eh... A través de este. A ver si me puedo poner detrás. Vamos, que me tengo que meter al agujerillo ese que hay. Ahí estamos. Vamos. Estos agujeros milagrosos. Como mira con los ojillos. Tiene un poco de fantasma del Pac-Man, ¿no? A ver. ¿Esto qué es? ¡Al final! ¡He llegado! Ah, vale. Voy a mirar en la otra puerta a ver que hay. Vale. Esta es la... 204. Ey, 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 ey. Vamos, que está cerrado. A ver. Esto es la... Escapa de incendios. Mira las... Las escaleras. Están destruidas. No hay manera de que pueda bajar allá abajo. Tendré que intentar la otra parte del edificio. Hmm. Aquí hay un trozo de papel. Hmm... Diario. ¿No faltan dos? Bueno, voy a leerlo. A ver. Vale. No, ahora voy a leerlo de verdad. Dice... Solo salen por la noche. Es... Simplemente con sentido común. Están más... Son más dóciles. Y hay menos de ellos alrededor. He descubierto que si le disparo justo en la cabeza con mi Colt. Caen... Caen al suelo. Como sacos de... Skinny sería... No sé muy bien cómo traducir esto. Supongo que... Se puede decir que... Como sacos de... Mmm... Jelly sería gelatina. Y Skinny es... Como de piel, ¿no? Bueno... Ahí os dejo la traducción. Otra cosa que he notado... Es que... Una vez... Se ha puesto a su alcance... Lo mejor es dispararle a las piernas... Para que se vaya... Hacia atrás un poco. Además es satisfactorio. Madre mía. El nombre abajo... Es Draco. Draco este... Necesita comida. Winkort... Segundo Norte... O sea... Esto... Parece que es... Vale... El Winkort es... El ala... O sea... Lo que sería el pasillo este que da la vuelta al... Al sector central. A ver... Aquí hay una puerta... Aquí hay otra... Aquí hay unas píldoras verdes... Oigo voces... Bueno... Voces no... Oigo como pasos... ¿Qué es esto? Necesito encontrar un... Otra manera de llegar... Al otro lado... A ver... El mapa... Esta puerta conduce al 202... Voy a intentar abrirla... Ah jodido... Apartamento 202... No veo nada... Ahora... Píldoras azules... Mirar a... Aquí... Entre las rocas... Parece que es... Un... Sitio para... Para poner una bomba... Uh... Qué mal rollo... ¿Qué es eso? Mirar a la puerta... Puedo escuchar una de esas cosas al otro lado... Y por alguna razón... Hay un... Un... Gancho de carnicero... Colgando... Delante de la puerta... Vemos que bien, ¿no? Y esta puerta... Parece que la amanecida está rota... No puedo... No puedo abrirla... Este juego es el mal rollo, eh... Vale, parece que aquí no podemos hacer nada... Ahí tampoco... Así que vamos a ir hacia nuestro destino... Que creo que es esta puerta... Es la habitación de Chie... Chie... No sé quién es, pero... Vale, apago... A ver un momento... Va pa... Uh... Me estoy muriendo de hambre... Ahora a comer algo... No te pongas nervios, hombre... Va, voy a comer algo ya... A comer... Pues esto... La... La calamar... No estoy seguro sobre este... Eh... Asqueroso... Asqueroso... Va a llenar... En cualquier caso... Vamos a ver... Esto dónde va... Vale... Eh... Aquí hay un... Un doll... O sea... Una muñequita... Vamos a ver qué dice... Look... Está polvoriento... Es una... Una cosa polvorienta y... Y... Y morada... O lila... Me da escalofríos... Look at the hangers... Son un... Son unas perchas... A ver qué por aquí... Unos pocos libros... Y... Y papeles dentro... Vamos a ver aquí... Huele a perfume... No voy a mirar dentro... Pues qué tío más remilgado, ¿no? Para esta ocasión... Creo que debe de haber... Bolas de... De polilla adentro... No me gustan... Pues guay... Tiene un toque de mujer... No necesito nada... De su lavabo... Pero a ver... Vamos a aclararnos... Este... Este hombre no se da cuenta de la situación... No se da cuenta de que... Puede morir en cualquier momento... A ver... Esta puerta... Vale... Voy a mirar esta habitación primero... No voy a entrar en su... En su habitación... Todavía... Ah... Pues muy bien... Uno de esos cuadros en blanco... De... Fotos en blanco y negro... De... 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 Chimeneas... De factorías... Creo que eso es el... El cielo de Nueva York... Bueno... Pues vamos a entrar aquí... Que es... Donde... Teníamos que venir... Que me dices... Coño... Están de fiesta... Vale... Si eh... Parece que se estapaba... Vamos a hablar con ella... Eh... Hola... ¿Has traído su... Su muñeca? No quiero hablar sobre eso... ¿Hablar sobre qué? Eh... Hasta que no me... No me la... No me enseñes que... Que puedes sostenerla... O que la tiene... Que pongo... Si quiere hablar de ella... No tengo nada más que decirte... Cojones... ¡Vencido! He sido vencido... Y Kenny... ¡Mata a Kenny! Vamos a hablar con vencido... Pero... ¿Pero crees que... Que seguro... Está de fiesta aquí? La verdad es que me siento bastante seguro... ¡Ah! ¡Ah! Esto... Están más tiradas... Es mejor... Olvídate... Me gustaría que me escucharas... Vamos tío... Cálmate... Vamos a ver si... Kenny... Esta... Tiene... Está un poco más cuerdo... Porque está... Rondando por aquí... En un momento como este... Una... Una fiesta... Encantadora... No es verdad... ¿Qué coño le he pensado al peño? Lovely party... ¿Pero qué coño estás hablando? Eso... He dicho... Una fiesta encantadora... ¡Hombre! Estás loco... ¡Hay monstruos por ahí fuera! No... No te has dado cuenta... De lo que ha pasado al mundo... De lo que ha pasado al mundo... De lo que le ha pasado al mundo... Nada... Nada... Aparte de la... De la mierda habitual... Original... ¿Despierta? Kenny... ¡¡Kennie! Por favor... ¡Despierta! ¡¡¡eeh! Para de... Para de... pero creo que te estás estresando demasiado sobre ello a ver tío hay muestros ahí fuera debes de haberlo visto las criaturas hay horrendas que hay por fuera vamos a relajarnos por un minuto vale te estoy intentando salvar estoy bastante seguro te lo aseguro no te conozco de algo vencido es tu nombre no no hay nada no de nada malo en tu memoria deberías de creo que deberías de casa a tu casa con tus padres ahora mismo no creo que esto ayude muy gracioso pero no estará no te rías pronto ellos llegarán aquí lo verás la fiesta siempre necesita invitados buen amigo no seré una fiesta en caso contrario voy a poder intentar escúchame tío tengo que decirte algo pero voy a decirle que es una gran fiesta estoy disfrutando como nunca en mi vida me gustaría poder quedarme aquí me siento seguro pero necesito sobrevivir de alguna manera solo siente la música hermano si me ronda aún no sé qué significa eso lo entiendes no sé muy bien lo que dices a ver este porque no estás porque no me escuchas vas a morir tío ya hemos pasado por eso así que cuánto tiempo llevas llevas aquí necesito saber qué está pasando háblame por favor realmente necesitamos calmarnos no te puedo hacer nada de bien tener tanto miedo de verdad esta peña está muy mal de la cabeza voy a dejar de hablar con ellos porque me está entruñando la mente va el último coño te pasa estoy pasando la de puta madre hay una especie de problema contigo es obvio no sé cómo habéis aguantado tanto me gustaría otra bebida debería de probar el el zumo es auto auto this world está de puta madre en fin voy a darle esto bueno ten aquí gracias por eso sé que debía ser difícil para ti no sé de qué estás hablando bueno tengo lo que lo que me pediste encuéntrate conmigo fuera cuando estás listo cuando estés listo no sé de lo que estás hablando no sé de lo que estás hablando pero... meh por qué no hostia esta peña esta peña esta peña está muy mal esta peña está muy mal bueno pues voy fuera a ver uy aquí hay algo una pistola voy a hablar con ella si eh eso que... esta peña está bien solo cógela ¿de qué me estás hablando? la pistola de allí así que... al menos te das cuenta de que necesito la... la protección no sé quién para juzgar coño ¿Chie? está bien solo coge ¿de qué estás hablando? vale... lo mismo otra vez pues nada voy a coger la pistola tengo una pistola guay cojones se ha desaparecido ahora me siento un poco más seguro supongo espera ¿dónde se ha ido? vale con esto saco la pistola y con el X disparo y bueno con esto apunto arriba y abajo y con el R recargo muy bien WTF 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 no tengo otra elección que... que matarlos hombre tengo la elección de irme va voy a matarlos cojones que ha pasado aquí cojones que ha pasado aquí había una fiesta hace un... hace un momento aquí hace cinco minutos estoy un poco me preocupo un poco que no estoy en buena forma y sí claro a mí también me preocupa de que no estoy en buena forma y sí mirad los cadáveres que... que coño acaba de pasarme a ver voy a salir fuera otra vez no hay nada por aquí a ver que es esto puedo ver la devastación millaza la redonda que ha pasado aquí como este veneno empezó a extenderse me enferma me pone enfermo enfermo bueno nada no entiendo no entiendo que ha pasado aquí no quiero pensar demasiado sobre ello necesito encontrar una manera de salir de estos apartamentos si puedo llegar a la otra a la otra escapatoria de incendios a ver la otra es esa necesitaría detonar aunque con un tiro pero podría cargarme esa puerta o algo este hay todavía un trecho hasta las escaleras supongo que tendré que mirar alrededor en esta área mirar que puedo encontrar seguro que me iría bien dormir antes vale cogió un poco de carne de ternera ¿cuál es la versión real? a ver vale se me habían gastado que ha pasado aquí espera espera coño a ver mirar la pintura caída que ha pasado aquí vale es eso vale voy a investigar primero todo esto cof vale 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 la habitación 206 vale he conseguido la llave de la 206 vamos a mirar una al papá la 206 usted habla del principio anda oh yeah es el apartamento en el que estoy porque no no me acordaba de eso supongo que puedo volver a través del espejo como Alicia y esto que cojones es tanto pixel no lo identifico bueno voy a investigar un poco más ay no aquí no aquí a ver que encuentro por aquí mira el muro mmm mmm que mmm porque pone un explícame que es eso que ha pasado aquí de verdad hay un agujero justo detrás de esto vamos a intentar anda por ahí no puedo pasar puede que me pueda meter por ahí cago en la puta cago en la puta vale por ahí no me voy a meter ni de coña ahora no puedo abrirlo puedo mirar un un cartel vale puedo mirar ver un letterbox lo cual es raro bueno por aquí ya tenemos un sitio para que volver aquí tengo lo del espejo necesito dormir parece ser vale pues voy a irme a dormir lo voy a dejar aquí bueno era por aquí por donde tenía que ir o no pero no se ni por donde voy vale tío si no seas nenazo ahora no aquí no es es aquí no aquí no coño me he perdido me he quedado sin baterías creo a ver yo como me he metido ahí vale encima tengo hambre vale a ver que me lo explique alguien no había un no creo que mira el mapa ah no apaga la luz y mira el mapa el espejo está en esta vale es que hay otra puerta detrás yo aquí rayándome vale mira el espejo si míralo me estoy poniendo nervioso hay no hubo una entra duerme bueno pues no vas a comer nada vas a dormir madre mía casi muero creo yo no sé pero me ha dado unas buenas tortas el bicho ese en fin vamos a dejarlo aquí hasta la siguiente ha sido intenso bastante bastante intenso de verdad que este juego me truña la mente no en el mismo sentido que de stanley parabol pero pero vaya tela en fin si os ha gustado like a favoritos que ya sabéis que ayuda mucho podéis dejar vuestros comentarios que yo estaré encantado de leerlos también nos podéis suscribir lo cual también me encantará y nada este fin de semana volveremos con más stanley a ver a ver que nos deparan estos agujeros oscuros y la habitación 206 y un poquito todo en general en fin hasta otra